Un grupo de guatemaltecos manifestaron apoyar la causa argentina de reclamar las Islas Malvinas, que Inglaterra se apropió indebidamente. Guatemala también fue víctima de los ingleses, de la misma manera al haber sido despojada del territorio de Belice, mismo que perteneció al país. Edmundo Urrutia, coordinador del área de estudios políticos de Flaxo, declaró que hay que luchar por recuperar tierras colonizadas en Latinoamérica por parte de invasores británicos. Gracias.